Poquito es, ahora difícil, no es tan fácil irme volar a los dos... ...la cámara... No muchachos, no, cómo... Cómo vamos a hacer para seguir con la música, pero la tenemos la música... Cinco Latinos, con Estela Raval, aquí en Hino del Amor... ...y Papito, el de la punta allá, el más pintón, el más delgadito, yo. ¿Querés verme? Vamos a ver, ¿no? Cómo era en el 50-67. Ahí está. Mi querer por ti no tiene fin, y mi ser que soy feliz por ti... ...porque ahora ya mi vida es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor, que le dio mi vida, mi ilusión. Y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón feliz. Mi querer por ti no tiene fin, y mi ser que soy feliz por ti... ...porque ahora ya mi vida es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor, que le dio... Doy así las gracias al Señor, que le dio un vivir a mi ilusión. Y por siempre, por siempre, tuyo es mi corazón feliz. Y por siempre, por siempre, tuyo es mi corazón feliz. Y por siempre, tuyo es mi corazón feliz. ¡Al fin! Dedicado a Guillermo que me lo pidió Solo le pido a Dios Vamos, 55 años Si la música del Club de Venados A esta hora son cuatro y media ¡Gracias!